¡Nadie grita! 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 Lista la ofensiva Conteo largo, bola al 2 Y cae la defensa en el engaño Así que vamos Si el castigo le favorece a los leones Será primero y 10 automático En caso de ser Negativo Se convierte en esta posibilidad Es tercera oportunidad Y 9 por avanzar Tercera y 9 por avanzar Olivares Con el half Pierde la bola, el balón sigue libre Y va a recuperar El equipo de medios El número 84 Por parte del equipo gris Es Arturo Palafox El pala El que recupera el oboide y regresa a la ofensiva Al equipo gris Bueno una serie de castigos Aplicados en estos momentos Ponen al equipo de medios En primera oportunidad 10 por avanzar El balón ahí en la yarda 16 del terreno que defienden los leones El coreback de escopeta Ahí está listo Listo Aron Soriano Se está rolando Busca receptor Tiene que hacer la personal Se sigue girando Va hacia adelante Y Consigue la anotación Touchdown Por parte de medios Aron Soriano Aron Soriano en un acarreo La defensiva entró rápido Y no dejan pasar Por dos puntos Al equipo de medios Así que nos quedamos Seis para medios Cero para prensa Primera oportunidad Regresando al terreno Regresando al terreno de juego La ofensiva de los leones Con Olivares en los controles Otra vez Fumbo Y por ahí el corredor Recupera Otra vez estos pequeños errores A la entrega del coreback Con su corredor El cuervo alcanza a recostar Y solamente se queda Con perda de yardas El equipo de leones Es segunda Y 14 por avanzar Segunda de largo El Mickey Ricardo Olivares Está Fuera del campo El que viene Es el número 7 Coreback Es presionado Le cae la presión Suelta el pase Es completo Pantalla con el número 20 Hacia adelante El cuervo A tratar de recuperar Yardas Y consigue Recuperar un par No le alcanza Para el primer y 10 Pero mantiene La ofensiva para leones Bueno Se ha terminado El primer cuarto Del encuentro De este tazón del barro Entre medios Y prensa Del fútbol americano Nacional Así que Nos vamos al inicio Del segundo cuarto Con el marcador Play Pro 6 para medio 0 para prensa Desde Ciudad Universitaria Campo 2 Bueno A iniciar El segundo cuarto Abajo en el marcador Equipo de los leones Marco Renero Como Coreback Por parte del equipo blanco De escopeta Un conteo largo Se mueve la defensiva Ahí está marcado El castigo Y a correr Renero Y llevándose el castigo Y llevándose el castigo Por parte del safety El número 2 Por parte de medios Gabriel Pacheco Proporcionando Tremendo contacto Y evitando que consiga Y evitando que consiga más yardas Pero el castigo En contra Del equipo gris Anulará esta buena jugada La defensiva Y le dará 5 yardas Al equipo blanco Bueno Regresa Renero Como Coreback Ahí estamos Con el Conteo largo La defensa Otra vez Se mueve Antes de que salga El balón Ahora parece ser Que el castigo Va a ser en contra De la ofensiva Así es Se van 5 yardas Para atrás Las mismas que regaló De la defensiva Se las está regresando La ofensiva De leones Y se repite Tercer oportunidad Con 12 por avanzar Julio Renero El centro De los leones Junto con el otro Renero Que está de Coreback Va al escape Con el número 40 Pide bloqueos Al 69 Perceles Escapó Y bueno Ahí se queda Muy cerca De la marca Del primer 10 Este Danielito Daniel Trejo García El fullback De los leones A pesar del bloqueo Que pedía Su compañero El Bonais Le funciona Y consigue El primero Y 10 Marco Renero Ahora se acerca Al Renero Al parecer Han de ser hermanos Aquí van Con una jugada De engaño Y se lo come La defensiva El número 80 Por el lado De la izquierda Recorre Bastantes yardas Este Diego Ramírez Ahí enfrentándose Al defensivo Por ahí Quedan Un poco lastimados Tanto corredor Como defensivo Al final de cuentas Ya se levantan Todos Regresan A la formación Y nos quedamos Con el primero Y 10 Sobre la yarda 45 Del terreno De los leones Es primera oportunidad Coneback Agarrando ritmo En este segundo Cuarto Del encuentro Conteo largo Y se mueven Todos Y ahí está Y ahí está el castigo Y bueno Como está pitando El oficial Será castigo En contra De los leones Así que Nos vamos Cinco yardas Para atrás Para equipo blanco Se repite Primera oportunidad Solamente Que ahora serán 15 por avanzar Primera oportunidad Y 15 por avanzar Escoltas Para Renero El número 7 El coreback De los leones Por el lado izquierdo Buscan Es puro engaño Visual Va al lado derecho Con el escape El número 20 Ricardo Serna Que se está escapando Y enfrentándose A los defensivos Por aquel lado Le cierra el camino El número 1 Marco Uriel El conejo Es el que finalmente Taclea Pero en el desarrollo De la jugada Hay un pañuelo Veamos de que se trata Este castigo En el terreno de juego El oficial Lo marca Como un hombre Ineligible En zona de pase Así que la jugada No cuenta Para los leones Y nos vamos A repetir el dan Unas yardas Para atrás Otra vez El coreback De escopeta Renero nuevamente Escoltado Por dos corredores Otra vez El conteo largo Cambian De coreback Ahora es el número 20 El que se lleva El balón Pero bueno Ya frenaron La jugada Se movieron Los dos corredores Serna Por la derecha Y el número 40 También por el lado izquierdo Danielito Son los que se mueven Y son los que le marcan El castigo Y de ser Una Primera oportunidad Y diez Ya se convirtió En primera Y veinticinco Por avanzar Primera oportunidad Y largo Por avanzar Difícil situación Para Renero Va a ir por pase La línea Le aguanta Busca receptor Ya se cierra Va por la derecha Ahí da un pequeño brinco Esquiva Un jugador Pero simplemente Le alcanza Para llegar A línea de golpeo Alcanza a sacar Una pulgada Aún es largo Por avanzar Y ya es segunda oportunidad Segunda y largo Renero El coreback Se acerca A su hermano El centro Así que Otra vez El conteo largo Brinca la defensiva Y ahí está El castigo Aunque echan Para atrás Al coreback No cuenta Esta captura Y nos vamos A repetir Segunda oportunidad Y ahora serán Veinte por avanzar Lista la ofensiva De Leones Conteo largo Otra vez Por parte de Renero Ahí dejando Al balón Número 80 Carrera Por el lado De la izquierda Y por ahí Está Palafox No Es Marco Uriel El conejo El que hace el tacleo El córner Del lado derecho Impidiendo Que se escapara Por el otro lado Diego Ramírez Así que nos quedamos En tercera oportunidad Y veintiún yardas Por avanzar Veintiún yardas Necesita el equipo De Leones La cuarenta y cinco Del otro lado La que está buscando Renero Va a ir por aire Se queda plantadito Y va a ir largo Pero le pegaron Y esto hace Que salga un pase Descompuesto Ahí buscando A su compañero Número 88 No le llega El balón A este Alejandro Marínez Cuarta oportunidad Y ahora sí A despejar Equipo de Leones Regresa La ofensiva El equipo De medios Primera oportunidad Diez por avanzar El coreback Para atrás Aarón dejando Al corredor Pero por ahí La despejar El número Setenta y tres Es el que detiene Y ahora tenemos Una segunda oportunidad Con Siete por avanzar Para el equipo De medios Segunda oportunidad Son siete por avanzar Soriano en los controles Backfill Le enseñan disparos Ya se movieron Ofensivos y defensivos Y se para la jugada Serán cinco yardas Para atrás Para el equipo De medios Así que Soriano Tendrá que jugarse Una segunda oportunidad Con Doce por avanzar Bueno Nuestro Corresponsal En el terreno De juego Nos dice que son Trece yardas Por avanzar Y Soriano Sale de escopeta Con tres receptores Por la izquierda Hacia allá Su rolado Va a buscar Suelta Pasecito Pero es muy corto Buscando al receptor Allá El número Veintitrés De la ofensiva De medios Se queda Atrasado el envío Para Valentín Guerrero El guarrion Que viene Soriano Entonces A jugarse Tercera oportunidad Para la ofensiva Con las mismas Trece por avanzar Tercera oportunidad Y largo Soriano De escopeta Busca a la izquierda Busca a la derecha Decide ir por la izquierda Va a soltar No encuentra Y mejor decide Abandonar el terreno De juego Así que ya les llegó La cuarta oportunidad A los medios Y tendrán que despejar La ofensiva Primera oportunidad Diez por avanzar Renero Regresa a los controles Últimos minutos De la Segundo cuarto Número 34 Ahora llevando el balón Por el lado De la derecha Tiene que bajar Pacheco Y compañía Del perímetro Para detener Al corredor De los leones De prensa Corebach Sacando la jugada Rápido Pase Atrasado Bola libre Número 88 Alcanza A tomar el balón Y bueno No se pierde la ofensiva Alejandro Marín Atento Así que ahora tenemos Segunda y largo Para los leones De prensa Tercera oportunidad Trece yardas Por avanzar Acomodándose Todos los jugadores Y esperando La indicación De los oficiales Y bueno Ahí Unas aclaraciones Con los tiempos Fuera Todavía le queda Uno al equipo Blanco Por ahí Salta Uno de los Tacles Y el receptor Del lado izquierdo Y bueno También hay un contacto Ahí cuando la jugada Ya estaba Terminada Por los Por los oficiales Así que se aplicarán Los dos castigos Bueno es primera oportunidad Diez por avanzar Balón Ahí en la cuarenta y siete Del campo De los leones Renero Pase ahí Al lado derecho Es interceptado Y se le está llevando El defensivo Este gordito Saca las piernas Y se lo lleva Hasta la anotación Touchdown De cuarenta y siete yardas Para la defensiva Alcanzamos a ver el número Me parece que es el número Cuarenta El que se lleva La intercepción Por parte de medios Así que vamos por el punto extra Por parte del equipo gris Roberto González El speed El que recorre Cuarenta y siete yardas Le da seis puntos más Al equipo De medios Que en esta ocasión Aarón Soriando Manda el pase Ahí en la esquinita De las diagonales Y es incompleto Y nos quedamos con Doce puntos para medios Cero para prensa En este último segundo De segundo cuarto Del tazón del barro Primero oportunidad Diez por avanzar Última serie ofensiva Del segundo cuarto Para Leones Número treinta y cuatro Se está escapando Está agarrando Toda la banda Nadie lo alcanza Y bola libre Levanta por ahí El número cincuenta y uno Pero no Ya se había terminado La jugada Para Leones Este número treinta y cuatro De la ofensiva Recorre cerca de Cuarenta yardas Miguel Frías Quizá un poquito más Veamos donde se coloca El balón Y confirmamos Con nuestro compañero De estadística En terreno de juego Dos segundos Lo que resta En este encuentro Miguel Frías Después de cuarenta y dos yardas Pone a los Leones En primero y diez Ahí en la treinta y ocho Pero hay un movimiento En contra de la ofensiva Así que se van cinco yardas Para atrás A repetir el down Bueno Última jugada Del segundo cuarto Para irnos al descanso Cuarenta y cinco yardas Las que necesita Va a pase Y es Incompleto Así que nos vamos Al descanso En este tazón del barro En su edición De dos mil once Quien se va a universitaria Campo dos Casa de los Tigres Al CCH Sur El marcador Play Pro En el encuentro Es de doce puntos Para el equipo de medios Cero para el equipo de prensa Play Pro Nos vemos en un ratito Después de diez minutos De descanso Bueno A iniciar El tercer cuarto Del encuentro El tazón del barro Dos mil once El equipo de medios Con la ofensiva Aaron Soriano Levantando el centro Ahí el pase Rápido Número catorce Buscaba A Víctor Galván El macoy Pero desde el fondo Del campo Llega el Perímetro Y evita que complete El envío Así que segunda Y diez por avanzar Para medios Segunda y diez Por avanzar Escoltas para Soriano Dos receptores Por la derecha Hacia ese lado El rolado Del coreback Va a soltar No encuentra Suelta Y flotadito Y es incompleto En esta ocasión Buscando a Valtín A Valentín Guerrero Pero el número Veintiuno De la defensiva Atento Para llegar Al manotazo Y evitar Que se lleve El balón En Víctor Enríquez En la juega Defensiva De los leones De prensa Tercera oportunidad Mismas diez yardas Por avanzar Soriano Ahora con el Rolado Lado izquierdo Pase Completo Hasta el otro lado Se van los de medios Por este número Por este número veintiuno El receptor Del equipo Briss Así que Españuelo Y la jugada Me parece que no va a contar Porque ya van de regreso Todos los ofensivos Tercer oportunidad Es una Sujetando En contra De medios Soriano Con cuatro Receptores abiertos Se rola Hacia el lado Derecho Suelta el pase Al centro Es interceptado Aquí viene Número diecisiete A buscar El regreso Por allá La sujeta El receptor Del lado derecho Número veintiuno Carlos Vega Pero La ofensiva Regresa A manos Del equipo De los leones De prensa Y bueno Ya está listo El equipo De medios Después De un foul personal Una rudeza En contra Del pasador Que les da El primero Y diez Otra vez Vienen por tierra Ahora Corriendo Del lado derecho Agarrando Un poco De velocidad Y ganando También yardas Se va a quedar Con este Número siete El balón Y con la segunda Oportunidad Su equipo Y media distancia Solamente Por avanzar Por la segunda Oportunidad Listo Soriano En los controles Todavía Preparándose Ya a la defensiva De leones El pase Cortito Incompleto Está bien Cubierto Ahí por este Defensivo Número cuarenta Y cinco De los leones Que deja Ya medios Con su tercer Down Y todavía Las mismas Cinco yardas Tercer oportunidad Ahora mandan Dos receptores Del lado izquierdo Los de medios Listos Los defensivos De leones Hacia atrás Corebac A buscar a sus receptores Le cae la presión Alcanza a soltar Completo Está solo Se puede Se puede ir Ya tiene El primero Y diez Cruzando El medio Campo Se va a quedar Con otras cuatro Oportunidades A manos De este Número nueve Teniendo otras cuatro Oportunidades Ya están en la Cuarenta y cuatro De leones Sigue Soriano En los controles Hacia atrás A buscar a su receptor No encuentra a nadie Decide correr Ya tiene el hueco Para poderse escapar Y Se va a quedar Cerca O si no A ver donde ponen Le lo voy De los oficiales Aunque hay un pañuelo También en el terreno De juego Un procedimiento Ilegal En contra De medios Que los va a dejar Con cinco yardas De pérdida Repite primera Ahora quince Por avanzar Están en la cuarenta y nueve Mandan tres receptores Dos del lado derecho Y van con uno de ellos Completando el envío Corto A mover las piernas Y a ganar yardas Recuperando Las que habían perdido Con el castigo anterior Y una yardita más Dejando el dado Un poquito más cerca Del primero y diez Lista la tercera oportunidad Nueve yardas Todavía Se paran A medios Del primero y diez Allá va Por tierra La jugada Atacando el centro Moviendo las piernas Y arrastrando A los defensivos Se va a quedar Todavía corto Este número Veintitrés Y ya tenemos Un jugador Lesionado Por parte De los medios Esperemos que no tenga Nada de gravedad Bueno después de que Se levanta ya El jugador Lesionado Regresamos Al terreno de juego Con cuarta oportunidad A cuatro yardas A cuatro yardas Del primero y diez Hay un fútbol Alcanza A recuperarlo De bote El corredor Y no van a pasar Se van a quedar ya El equipo de Leones Con primera oportunidad Ahí cerca De su propia yarda Cuarenta y uno Ya entra La defensiva De medios Y la ofensiva De Leones Y aquí antes De que se pueda Centrar el ovoide Hay un Una sustitución Ilegal En contra de Leones Les va a costar Cinco yardas Bueno después De que se aplique El castigo Es primera oportunidad Una vez para Leones Número siete Está en los controles No es número doce El que Finalmente Entrega la bola Y hay un fútbol Parece que lo tiene El equipo de medios Esperemos la decisión Final de los oficiales Y así es Ya lo está levantando Número setenta y cuatro Por parte de medios Javier Ríos Es el que recupera Este ovoide Dejando otra vez Adentro a su ofensiva En una muy buena posición Se encuentra El equipo de medios Están a la altura De la treinta y cinco Soriano Buscando a su receptor Le cae la presión Se la quita bien Decide correr Por su vida Y a ganar yardas Allá va Sale del terreno De juego Por su propio pie Después de haber conseguido El primero y diez Y dejar otras cuatro oportunidades Para su equipo Ya están A la altura De la yarda Veintiuno El pasecito corto Completo Pero ya tenía encima Dos defensivos De los leones Que no lo dejan avanzar mucho Serán solamente Unas tres yardas En esta oportunidad Para los medios Bueno después de una serie De tiempos fuera Regresamos con segunda Para medios Allá va Coreback Haciendo la optativa Del lado izquierdo Va a tener una ganancia Buena Para conseguir El primero y diez Y dejar Al equipo gris Cerca de otros seis puntos Lista la primera Oportunidad Y gol Para medios Ya en el cuarto cuarto De este encuentro Número ochenta y ocho De escopeta Le saca en el centro Va a hacerla Del lado derecho El pase Que es interceptado Se lo lleva La defensiva De los leones Número veintisiete Se queda con esa intercepción Y hasta ahí Llegará La ofensiva Del equipo de medios Bueno después De esa intercepción Se queda en una posición Un poco apretada El equipo de leones En su yarda uno Y hay una bola suelta Que alcanza A recuperar Su corredor Y Se van a quedar Aún más atrás Por ahí De la yarda Punto cinco Este equipo De leones Se le complicó Esta serie Lista La segunda De once Por avanzar Korebak Hacia atrás Buscando Para salir De esa posición Y Hay un fombo Ahí Está Dicen los oficiales Que no Que no hay fombo Porque Nunca tuvo Oposición De loboide Es un pase Incompleto Dejando Dejando a leones Con tercera oportunidad Y todavía En una posición Muy comprometida Sigue Marco Como corebak A jugarse Esta tercera oportunidad Le mandan Tres corredores Dos corredores Detrás de él Y allá va Con la resbalada Del lado derecho Una jugada Que va a darle Dos puntos A la defensiva De medios Con esto Ya incrementan Más el marcador Bueno Después de esos Dos puntos Que consigue La defensiva De medios Entra ya Al campo Su serie ofensiva A la altura De su yarda Veinte A ver A ver A ver Siguen los controles Se le entrega En una directa Por el centro Para ganar yardas Y quedarse A A nada Del primero Y diez A ver si con el máximo Avance Se lo conceden Los oficiales Ahí está Por donde está Colocado Ese oboide Tendrá primera oportunidad Pero Hay un retraso De juego En la jugada Anterior Después de que Se aplican Las yardas Del castigo Es primera oportunidad En la Treinta y cinco Para medios Haciendo el engaño Con el número diez Cerón Por el lado derecho Buscando Los bloqueos Se lleva Arrastrando A un defensivo Hasta que Es detenido Ya Saliendo Del terreno De juego A una yarda De conseguir El primero Y diez Es segunda Menos de una yarda Por avanzar Lista Lista la defensiva De Leones Acomodándose ya La ofensiva La ofensiva de medios Hacia atrás Coreback Busca No encuentra Nadie Le cae la presión Por atrás Decide lanzar El envío Que es Incompleto Buscando Allá en lo profundo Este número nueve Y ahí Y ahí también Un pañuelo En la jugada En contra De la ofensiva Se quedarán Con la misma Segunda oportunidad Bueno Bueno dicen los oficiales Que es tercera oportunidad Ahora seis yardas Por avanzar Después de ese Pase Ilegalmente Lanzado Soriano En los controles Una vez más El envío Corto Para asegurar El primero Y diez Y ahí está Completando Esa recepción Número Treinta Y dos Dejando Otras cuatro Oportunidades Para medios Lista Primera oportunidad Ya en la cuarenta y cinco De su propio campo Y van por la optativa Haciendo la buena Ganando Yardas Y ahí Saliendo rebotada De primera instancia Pero con el segundo Arranque Se va a quedar Con otra yardita Más de ganancia Número Treinta y cinco Jesús Fuentes Ese es el que se lleva Ese acarreo Dejando el dado Con segundo Y seis Listo El coreback Con dos receptores Del lado izquierdo Y allá va Por tierra Un pañuelo Haciéndose presente Ahí en la jugada Este avance No tendrá Mucha ganancia Saló mucho Una yardita Pero hay que esperar La marca Del oficial Es un castigo Que le beneficiará Al equipo de medios Con cinco yardas Dejando El dado A una sola De otras cuatro oportunidades Ya están en el territorio Que defienden Los leones En la cuarenta y seis De escopeta El coreback Va a hacer otra vez La misma jugada Por esa yardita Y ya consiguen El primero y diez Pero ahí al término También suelta Un pañuel Uno de los oficiales Un sujetando En contra De medio Los va a dejar Con diez yardas De pérdida Repitiendo la segunda oportunidad Aarón Soriano Que en peligro Alcanza a soltar El envío Pero ya estaba Fuera del terreno De juego Su receptor Número veintiuno Mejor conocido Como Carlos Vega Lista la tercera oportunidad Todavía largo El centro Ya sale Para el coreback Va al fondo Al centro Y Es incompleto A punto De llevárselo La defensiva Por suerte Para el equipo De medios Queda incompleto Ese envío Y ya es Cuarta oportunidad Tendrán que Entregar la bola Y allá va La primera oportunidad De Leones Después de que Se hace el despeje Quedan con Primera oportunidad En su yarda Veinte Hacia atrás Marcos Con ese envío Corto Que resulta Incompleto Le quedó Un poquito Cortito Valga la rebusnancia Será segunda oportunidad Las mismas Diez yardas Por avanzar Preparando Una vez más La ofensiva Leones Con tres receptores Va corto Otra vez El envío Pero ya tenía Ahí encima El defensivo Que no lo va a dejar Avanzar Nada Solamente Llega La línea original De golpeste Número treinta y cuatro Por parte De Leones Dejando Todavía el dado Muy lejos Del primero y diez Y así llegamos ya A la pausa De los dos minutos Lo único que le resta Este encuentro Marcos Con el pase Corto Al número nueve Completo Que es castigado Ahí por el defensivo Número veintisiete De medios Pero este Número nueve De Leones No se raja El Kikín Deja la cuarta oportunidad La cual ya Entra a jugársela La ofensiva Preparado Saca en el centro Corey va a hacer La personal Pero ya es detenido No va a ir A ningún lado Y se va a quedar Medios Con primera oportunidad En la yarda Veintiséis De los Leones Y en los últimos Dos minutos Viene Lo que será Ya prácticamente La última Serie ofensiva Por parte de medios Número ochenta y ocho Con el envío Corto Incompleto Demasiado fuerte Le resultó Ese envío Al receptor Le rebota Quedan con Segunda oportunidad Lista La segunda oportunidad Mandan Tres receptores Los de medios Hacia atrás Coreback Ya le cae la presión Los siguen Correteando Lanza el envío Que es Incompleto O eso parece Desde aquí arriba Aunque hay un pañuelo Parece que si Se quedó Con ese Oboi Del Tarzán Pero Veamos Que dice El oficial Es una Interferencia En contra De medios No va a contar Ese envío Y bueno Después de que se aplica El castigo Quedan con Segunda oportunidad En la treinta y cinco Hacia atrás Coreback Buscando Otra vez Le cae la presión Y ya va a ser Capturado atrás En la jugada Defensiva Número diecisiete Por parte De leones Tercera y larguísimo Están en la cuarenta y nueve Otra vez En su propio campo Los de medios Coreback Busca Va largo Del lado izquierdo Y es Incompleto Pide por ahí Un pañuelo El receptor Pero dicen Los oficiales No hay nada Se quedarán Con cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Se la va a jugar Medios En su yarda Cuarenta y nueve Mandan Otra vez Dos receptores Hacia atrás Va largo El envío De ese mismo lado Que es interceptado Se lo lleva Número cuarenta y cuatro De leones Quedó corto Ese envío Y por ahí Van a castigar A la defensiva De los leones Bueno Después de esa Intercepción Llega la ofensiva De los leones Para jugarse Su primera oportunidad En su yarda Treinta y nueve Sacan la jugada Se le va El oboide De las manos Al coreback Y ya va a ser Capturado atrás Aunque hay otro Pañuelo Ahí es lo que se llevaban Arrastrando al coreback Bueno Bueno ese castigo Resultó en contra De los leones Un sujetando De la máscara Los deja Demasiado lejos Del primero y diez Va un bombazo Al centro Interceptado Ahora le tocó La jugada defensiva De la jugada defensiva De medios Quedarse con esa bola Número nueve Se queda Con la intercepción Alberto Espinosa En la jugada Defensiva Se queda La primera oportunidad Para medios En su yarda cincuenta Ya está El silbatazo De los oficiales Indicándonos Que se reanuden Las actividades Coreback Sigue Soriano En los controles Hacia atrás Le cae la presión Decide correr Por su vida Lanza el envío Y es Incompleto Y ya con este Paso incompleto Termina este encuentro El tazón Del barro Aquí desde el campo Número dos En Ciudad Universitaria Con el marcador Play Pro Catorce puntos Para el equipo De medios Cero Para los leones De prensa Los leones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!